¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Es la vida que hace mucho tiempo. Muy buenos días, guacamayos y guacamayas televidentes. Nos encontramos en el Buleval Costanero. Tenemos a Devin Daba y tenemos a Apero, que estaba jugando con la criolla. Devin, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Bueno, mira, bastante contento. Hoy un domingo familiar, un domingo de esparcimiento, un domingo de la recuperación de este bulevar que estuvo mucho tiempo abandonado. Estamos haciendo un esfuerzo con el Gobierno que dirige el compañero Félix Bracho, con articulación con el Gobierno Nacional en materia de recreación y deporte con el compañero Francisco Arias Cález. Bueno, hoy después de haber recorrido 20 kilómetros en bicicleta, en buscar la obra del Dr. Pedro, increíble, pues casi ni tomó agua, ¿no? Bueno, y hoy estamos echando una partida de bolas criollas. Este, para todo, como dice, como lo dijo el comandante presidente, todo no es trabajo. Hay que compartir con la familia un rato. Y hoy, bueno, después de este juego que ganamos ahorita a unos muchachos que tienen prácticamente jugando todos los días. Bueno, nosotros teníamos tiempo que nos agarrábamos una bola y le acabamos de ganar 6 a 0. Esto es una demostración que estamos activos, ¿ah, Pedro? Sí, sí, sí. Quiere decir que el Gobierno de Félix Bracho arrumba. Hermano, mire, una de las cosas importantes de estas actividades que busca el Gobierno Nacional y que, indudablemente, en ese marco está nuestro Gobierno Municipal, es lograr la sana vida, la vida sana. Y, por supuesto, los lugares de esparcimiento para la familia, en este caso, cabimense, el Boulevard Costanero, todos los domingos se convierte en un encuentro familiar para patinar, para jugar bolas criollas, para pedalear, para hacer todo lo que tiene que ver con estos deportes saludables, ¿no? Y, por supuesto, comida sana. En el día de hoy, dimos una demostración aquí que todavía no estamos, como decimos, por ahí en Criollo quemados. Todavía estamos activos. Estamos, pues, de verdad compartiendo y desestresándonos un poco con estas actividades. Nosotros hacemos la invitación a todo el pueblo de Cabima que se traslade aquí todos los domingos a patinar, a vivir en familia, a jugar bolas criollas, a estar aquí a las orillas del lago Maracaibo. Mucha gente deseara en Venezuela y en el mundo estar a las orillas de nuestro hermoso lago. Aquí tenemos un boulevard que está siendo rescatado gracias a nuestro alcalde bolivariano Félix Bracho, gracias a la gestión y, por supuesto, que el alcalde hace ante el presidente de la República y ante nuestro gobernador Francisco Arias Calder. Gracias a ustedes por la oportunidad de transmitir todo esto y, bueno, que viva Cabima, que viva nuestro alcalde Félix Bracho. Adelie, ¿le vas a dar la rebancha a los muchachos? Porque se me va a quedar picado. No, no, no. La semana que viene le damos la rebancha. Pero no solamente eso que se me está ocurriendo ahorita cuando Pedro decía en compartirle en familia, mirando este hermoso lago que nos selló la independencia de la República de Venezuela. El próximo domingo, después, Pedro, después de 20 kilómetros más en bicicleta, vamos a preparar una buena sopa de costillas para fortalecernos en esta batalla que estamos dando. De verdad, nos sentimos satisfechos. Vamos a seguir cumpliendo algunas tareas que tenemos pendientes en el marco de la campaña e invitamos a todo el mundo hoy a las 5 de la tarde para que los niños, para que las niñas, para que las familias, vamos a ver este gran encuentro entre Magallanes, navegantes de Magallanes y las águilas del Zulia. Estamos recuperando los espacios deportivos y esta noche, me está diciendo el doctor Pedro, que estaremos cantando de la mañanita a la Virgen de Rosario. Y el día de mañana aprovecho la oportunidad en un acto extraordinario. Mañana es el día de la Virgen de Rosario, nuestra patrona. Estaremos acompañando el alcalde y toda la comitiva del gobierno en esa hermosa misa que es de gran espiritualidad para todos los cabinesis, para todos los creyentes. Pero además de ese acto, tendremos a las 3 de la tarde la presencia del comandante Francisco Arias Cárdenas con el compañero Félix Bracho y además con un pase con el ciudadano presidente de la República en la Plaza Bolívar, donde aspiramos que se incorporen aproximadamente 8.000 compañeros en el año de la victoria. Mañana cumple el comandante presidente de año la victoria invicta, el gran gigante y en homenaje a él vamos a hacer este gran acto político, social y sobre todo de identificación con este proceso y la gran espiritualidad que tenía el comandante presidente Chávez que nos dejó ese legado. ¿Qué les informó? La Guacamete, pero con el sacocho el próximo domingo. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos!